Después de tantos años, ausente de tus lares, añorándote siempre, oh mi tierra natal. Regreso emocionado a mi lara querido, dando gracias al cielo que pude retornar. Después de tantos años, ausente de tus lares, añorándote siempre, oh mi tierra natal. Regreso emocionado a mi lara querido, dando gracias al cielo que pude retornar. Tus pueblos aún conservan, costumbres antañonas, que aumentan mi alegría. Al a ti regresar, tus tardes de coleo, en fiestas patronales. Ascendente un terruño, difícil de olvidar. Carora y su morede, tu acá que bella está. Mi gentil cabudare, tocuyo colonial. El barrio de la remita, en Quibor aún está. Mi lindo Siquisique, cuando yo te añoré. Y a ti, barrio de la remita, ciudad de mi niñez. De tus calles hermosas, a todos les conté. Hoy de nuevo en tu suelo, bella tierra larense. Puro ante Dios supremo, que en ti me quedaré.